¡Oh! ¡Perdón! Miren, es... el milagro del nacimiento. Un momento de extraordinaria belleza. ¡Ah, qué asco! Creo que tengo saco amniótico en la boca. ¡No! ¡Hola! ¿Ustedes son mi familia? No tienes familia y todos vamos a morir. Lo siento. ¿Qué? ¿Qué? Creí que todos estábamos de acuerdo en esa parte. ¡No va a morir nadie! ¿Sabes lo que tienes, niño? Nos tienes a nosotros. Nos tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. ¡Que alguien le quite esa peluca a cabo! ¡Son quesitos! ¡Que sea un feliz cumpleaños, traviesillo! ¡Oh, gracias! ¡Oh, oh, oh! Si te metes con el toro, te van a encornar, cabo. Ahora ve esa máquina y toma tu regalo. Nos infiltramos en el lugar con mayor seguridad en Norteamérica. ¿Saben lo que implica? ¿Que ahora somos criminales que huiremos toda la vida con la presencia de la ley en nuestros talones? ¡No! Significa que entre las unidades de élite, somos los más elitistas de la élite. ¡Somos la crema y la nata! ¡Los penúltimos! ¡Más uno! ¿Dónde se metió Cabo? ¡Y ahí está Cabo! ¡Ése... él es nuestro... no sé... secretario! ¡Diagonal... mascota! ¡Bonito y gordito! Ahora, muchachos, llegó la hora. La misión por la que nos hemos preparado todas nuestras vidas. Derrotaremos a Dave o moriremos en el intento. ¡Kowalski, cancela nuestra improvisación! ¡Rico, equipamiento! ¡Cabito, haz eso que me encanta! ¡Aún es gracioso! ¿Ahora, Cabo? ¡Sí, Skipper! Toma tu disfraz de sirena. ¿Eh? Necesitamos una distracción. Y eres el único que se vería convincente. ¿Puedo hacer más, Skipper? Quiero apoyar al equipo. ¿Realmente apoyarlo? Si crees que estoy listo. ¡Y lo estoy! ¡Eh! Suponiendo que eso creas. Y tal vez incluso... Aunque no. Tienes ambición, muchacho. Pero ahora necesito que uses esa cola y pongas tu mejor sonrisa. ¿Confías en mí, soldado? Mala orden, Skipper. ¡SKipper! ¿Caboo? ¡Cabito! ¡Tienes que salir de ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Caboo! ¡SKipper! ¡Aquí voy! ¡Eso pesa! ¡Ya, ya, ya! ¡Tiene a cabo un cabito! ¡Está escapando! ¡Está escapando! Caballeros, ustedes recordarán a cabo. ¡Jamás te saldrás con la tuya, Dave! Mis hermanos van a venir y juntos haremos pedazos todo tu malévolo plan. ¡Cancelen la cacería, señores! ¡Parece que la unidad de élite va a venir a nosotros! ¡No! Ok, Dave, ¿pero qué hiciste con... ¡Cabito! ¡Chicos! ¡Ahora sí vas a ver, Dave! ¡No me digas! Bueno, me encantó charlar contigo. Ahora, ¿quién de ustedes está listo para hacer una prueba pingüinesca en vivo? ¡Aleja ese rayo letal de cabo! ¡Justo ahora! ¡No es un rayo letal, Skipper! ¡Nos va a convertir en monstruos! ¡Sipirirú! ¡Lo siento! ¡Súper! ¡Muy bien hecho, Cabo! ¡Buen trabajo, Malinky! ¡Sí, sí! ¡Sí! Eh, excelente activación de botón. Cumplido, halago, etcétera. Ok, agentes. ¡Estamos en acción otra vez! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Ahora qué hago? ¡Ahora qué hago? ¡Chispitas! ¿Qué esperan? ¿Quieren esto? ¿Quieren verme molesto? ¡No! 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 ¡Cabo, no! ¡No sabemos lo que eso te hará! ¡Qué bien! ¡El rayo! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Cabo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Tiene una mano adherida al trasero! ¡Eso no! ¡Eso no estaba ahí antes! ¡Sal de ahí! ¡Es una orden! ¡Permiso para desafiar orden! ¡Permiso denegado! ¡Yo deniego tu denegación! ¡Es arriesgado, Cabo! ¡Ya tienes en las pompis una mano! ¡Pero sé muy bien que debo hacerlo yo esta vez! ¡Y creo que tú también lo sabes! ¡Yo soy el arma secreta! ¡Tranquilo! Solo se está formando un capullo a tu alrededor. ¡Es completamente normal! ¡Cabito! ¡Gabito! 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 ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Majestuoso! ¡Hola! ¡Cabo! ¡No corre! ¿Qué? ¡No mires arriba! ¡Cuidado! ¡Tápate los ojos! ¡No gires la cabeza! Algo... Algo... ¿Cómo me veo? Estás horriblemente desfigurado y seguramente te casarán por deporte. ¿Qué? ¿Quién dice que los pingüinos no vuelan? ¡Esto se mueve!